Gloria a Dios Y con ustedes el pastor Y a su nombre Es como un hermano que dijo A mi nadie me dio Pero tampoco me dijeron Pueden tomar asiento En el nombre de Jesús Gloria al Señor Que lindo cuando Siente la presencia de Dios Cuando se alaba a Dios Con todo el corazón Bendito Jesús Nos regocijamos en el Señor Sabemos que estamos previendo Dejar el miedo En el nombre de Jesús Y me van a ir perfeccionando Según Dios Miren el interés personal En el nombre de Jesús Quiero que busquen la palabra No lo vamos a leer ahora Pero busquen la palabra San Juan Capítulo 14 Versículo 1 Y a su nombre Bendito Jesús Miren que la iglesia Se gira llena Que sea de todos los niños Pero se gira llena ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso la Biblia dice Dejad los niños Que lo digan a mí Y no se los impedáis Porque de los pales Es el reino de los cielos Y a su nombre Gloria Gloria al Señor Amén Cada día Que usted venga La casa de Dios Amado hermano Brita hambriento Porque eso le va a ayudar A sentir la presencia De Dios Fíjense que No está tanto En cómo tocan Estos muchachos Sino en cuánta hambre Tenga usted por Dios Porque no se ha fijado Hermano Que la comida Puede estar muy mala Pero si usted tiene hambre La va a sentir deliciosa Y a su nombre Gloria Usted va a ver hermano Esa comida amanecida La va a ver como que Se la acaban de hacer ¿Por qué? Porque usted está hambriento Y a su nombre Gloria Bendito Jesús Amén Fíjense hermano Que Pues para la honra y gloria Del Señor Amén Estamos aquí Transmitiendo estos cultos En vivo Bendito Jesús Vamos a aprovechar La red Para que También transmitir Este mensaje Y Y este proyecto Que traemos De parte de Dios Bendito Jesús Fíjense que hoy Amado hermano Andábamos Ahí Andábamos Haciendo trabajo Con unos hermanos Y Un hermano Le está trabajando A un árabe Pues a mí Se me metió De que Qué corona Tenían los árabes Para no escuchar De Jesús Y fíjense que Llegué Y cuando Menos acuerdo Lo busqué Y me la fui a meter Al oficina Entonces Empezamos a platicar Y me decía Amigo Le pregunté ¿Por qué me llamas amigo? Para tú llamarme amigo Le digo Tú tienes que sentir Lo que yo siento Tienes que pensar Como yo pienso Para yo llamarte amigo Tenemos que estar En un mismo sentido Y por ahí Empezamos Mira a platicar Al ratito Que le estábamos Estábamos hablando De Dios Él me decía Mohammed Yo le decía Jesús Y me decía No Jesús solo fue Un mensajero Jesús no fue El hijo de Dios Eso es lo que tú dices Pero yo digo Que Jesús Es el hijo de Dios Y él me decía Dios no puede Tener esposa Tienes razón Pero te voy a hacer Una pregunta ¿Tendrá Dios El poder Para crear Un ser humano? Si, si lo tiene Porque creó Adán Y creó A Eva Y así como Creó Adán Y creó A Eva También creó Su único hijo Porque Dios Tiene el poder De hacer Y de deshacer Porque fuera de él No le pidas Y así como Gloria Y me decía No Tú estás mal Mira me dice Lo que se dice De Jesús Son rumores Pero fíjate Que por lo menos De Jesús Se hablan rumores Y de Mohammed Y por cerca Tiran el rumor Que resucitó Y así como Amado hermano Empezamos a conversar La práctica Se empezó a poner Más fuerte Y yo le decía Mírale Crecen los milagros Alguna vez Ahí en el Corán Has leído De que Mohammed Hizo milagros Y por cerca Yo no entiendo Como ustedes dicen Que Mohammed Les enseñó A ser pacíficos Y se pasan Explotando Y se pasan Matándole Yo no sé Que Dios Es ese Porque el mío Me manda Amar A perdonar Y a olvidar Y hermano Y con mi Ya está Me asustaba Humay Llegamos a un punto Que le llegué a decir Mira Le digo Yo soy Hijo de Dios Me decía Sí Me decía Pero Jesús no puede ser Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios Y aunque tú No lo creas Yo lo creo Lo confieso Lo declaro Y lo aseguro Aquí en la tierra Miren Se ha enojado Tan Que me sacó Me corrió De ahí De la oficinita Cállate Y no vengas A hablar De Jesús Mohammed Empezamos a hablar Miren hermano Para una cosa Usted para hablar De Cristo Tiene que estar seguro De que Cristo existe Y si usted está seguro De que Cristo existe Nada ni nadie Lo va a confundir Pero ¿Por qué ellos se confunden? Porque en ellos No hay una seguridad No hay una verdad Sí Si creen en el mismo Dios De nosotros Pero no creen en el Hijo Y la Biblia dice Nadie viene al Padre Si no es a través del Hijo Ya es un hombre Porque usted debe Andar teniendo miedo Mucho más Yo le decía Sabes una cosa Me siento más privilegiado Yo que tú ¿Por qué? Me digo Porque soy un hombre Bendecido Desde que acepté A Cristo Le digo Es una bendición Que nadie La puede detener Mira Tengo un privilegio Que no cualquier hombre En la tierra Lo tiene ¿Cuál? Me dijo Que de vez en cuando Yo siento tu Ahí me pasa Algunos falsos Faces Que ni a ti Ni por cerca Se los dan Es más Le digo Me siento tan seguro Y estoy tan convencido De que Jesús Es el Hijo de Dios Que si me das permiso Puedo orarle esa mano Para que Dios Te la ponga igualita Porque él tiene una mano Más corta que la otra Probémosle Y es más Le digo Si Jesús No es el Hijo de Dios Te reto Que si no Si no crees Esa mano Tienes toda la razón Hermano Pero mire Cuando yo le dije Esas palabras Yo me sentí Hermano Un Gedeón Sentí un hombre Dispuesto a todo Y usted cree Que dejó que llorara No quiso Porque tiene miedo Le dije Si es cierto Que tú estás en la verdad Pues aquí lo vamos A comprobar Le dije Los hechos Tienen que hablar Por sí mismos Dice la palabra Que cuando Esteban Oígame bien Predicaba Era un joven Lleno Del Espíritu Santo De Dios Y a su nombre Esteban era un hombre Muy usado Por el Señor Pero que pasa Amado hermano Cuando usted Oígame bien No está seguro De que Cristo existe Le va a tener miedo Mire hermano Yo no le tengo miedo A ningún arabe Tira bomba Puede tirar Lo que tire Y yo le decía Si ustedes Andan en la verdad ¿Por qué roban? Porque tú eres un ladrón Así no llaman el ladrón Tú robas Tú le mientes al Estado Y te lo digo Con convicción Y eso me lo reveló El Señor Tú mientes Y la Biblia dice Que los mentirosos No entrarán Al reino de los cielos ¿Sabías tú? Le digo Que Dios Tuvo un amigo Y si Dios Tuvo un amigo También puede tener Un hijo Le digo Y se llama Jesús Jesús de Nazaret Mire hermano Ese hombre Se pegó Una endemonicidad Conmigo Yo de él Y él enchilado Pero hoy Ellos van a aprender A respetar A los hijos de Dios Porque ¿Qué corona Tienen ellos Que no podamos Obtener nosotros? Si nosotros Todavía los superamos Porque hemos creído En nuestro Señor Jesucristo La Biblia dice Creer en el Señor Jesucristo Tú y toda Tu casa Y serás salvo Amén Usted tiene que Sentirse privilegiado Nunca se vaya a sentir Menos que cualquiera Puede ser de la raza Que sea Desde que usted Aceptó a Cristo Amado hermano Usted es igualito A todo mundo No es menos que nadie Y a su nombre Gloria Nosotros tenemos Un privilegio Amado hermano De haber aceptado A Cristo Cuando aceptamos A Cristo Aceptamos la verdad Ya sabes una cosa Le digo Él murió En la cruz del Calvario Y Resucitó No esas son mentiras Según tú Pero te voy a decir Esto varón Cuando te mueras Y vayas delante De Dios Él te juzgará Y te dirá Déjame ver Si tu nombre Está inscrito En el libro De la vida eterna Te va a decir No, no quisiste Aceptar a mi hijo Lo verás Y dirás Qué razón Tenía aquel pastor Hispano Y qué dura Será tu condenación Porque te tirarán Al infierno Miren Nunca había mandado Alguien al infierno Pero como Con ellos Un peligro Entonces Caliente Más caliente Que ahorita Y le había Así con valor Allá estarás Le digo Como Como el rey Lázaro Le dirás Padre Abraham Más de aquel pastor Que me voy a predicar A que me voy a la punta De mi lengua Y le dirán Desde allá arriba Le digo A ese invierno Te lo voy a decir Tú látele Tú leí Ni él puede bajar Ni tú puedes subir Ya fuiste juzgado Y ahí te quedas Eso es así Amado hermano Nosotros tenemos Que entender Óigame bien Que apartados de Dios Nada podemos hacer Y a su nombre Gloria ¿Cuántos Tienen la palabra? San Juan 14 Usted tiene que Aprender a defender Al maestro No lo niegue No importa Quien sea Sea judío Sea británico Sea africano Como sea Usted tiene que Hablar de que Cristo vive Y que usted Es hijo de Dios Y a su nombre Y que usted Es nueva criatura Y a su nombre Y que usted Todo lo puede En Cristo Porque lo fortalece Y a su nombre Bendito Jesús Usted es nueva criatura ¿Cuántos tienen la palabra? Bendito Jesús ¿Cuántos creen Que Dios nos proveerá Un término? Yo lo creo Y lo adecuado Y lo confieso En el nombre De Cristo Bendito Jesús Vemos la palabra Orando al Padre Al Hijo Quédense ahí sentados Y al Espíritu San Juan 14 Dice No se turbe Vuestro corazón Creer en Dios Creer también En mí Oiga bien Creer en Dios Padre Creer en Jesús Hijo ¿Por qué en el Hijo Hermano? Esto es tan simple Oiga bien Yo soy padre Yo tengo mis hijos Y si alguien Me desprecia Mi hijo No va a ser amigo mío Y a su nombre ¿Se da cuenta? Si alguien Desprecia a su hijo No puede ser amigo suyo Y a su nombre Y a hijos de honra Y a hijos de deshonra Y cuando le toqué El punto de ese árabe Le dije ¿Por qué Dios Bendijo a Isaac? ¿Y por qué Abraham Mandó A Ismael Por otro lado? ¿De dónde viene La madre de Ismael? Una egipcia ¿Y qué hay en Egipto? En Egipto Lo que hay es Pleito Por eso ustedes Son peliones Mira hermano Le voy a decir una cosa Si usted me hubiera visto Después cuando ya Jalí para afuera Ahí está Miren Ese hombre Le temblaba La quijada Y me decía Amigo Vete de aquí Tú hablas mucho Tú hablas mucho Tú mucho Mucho hablar Mucho hablar Mucho hablar Mucho hablar Y es así Y es así ¿Sabe qué? Ya hubo uno en la tierra Que le dejó Muchas verdades En su corazón Hasta el punto Que el hombre se enojó Y Jesús dijo Mis pasos dejo Mis pasos doy Yo no me enojé Yo me alegré Y a su nombre Porque porque Aléjese ¿Cuál es el problema? Mira ese hombre Le temblaba La quijada Bendito Jesús ¿Sabe una cosa? Hoy en día La gente ya no quiere Venir a la iglesia Porque dice Que el evangelio Que se predica Aquí en este ministerio Es muy fuerte Y muy duro Si viera Cómo le prediqué A aquel árabe Y le decía Mira la valentía Que yo te digo Y mira hermano Cuando lo recuerden Permiten llorar Por esa mano Más pequeña Que tiene Que la obra Yo no anduve pensando En Benihín En Cachluna En todos los grandes Evangelistas Que Dios usa Yo anduve pensando En el Hijo de Dios En el que murió En la cruz En el que fue crucificado Para perdón De todos Los pecados Y a su nombre Aquí hay asiento Adelante hermanos En el nombre de Jesús Oiga bien Tenemos amados hermanos Que defender Al maestro Dice la Biblia Que el que le confiese Delante de los hombres Él también Le confesará Delante del Padre Y que corona Tiene que ser Maravilloso Y usted se siente seguro Si usted se siente Hijo de Dios También Se siente Si se siente Codredero De la gracia Usted tiene que hablar Con seguridad Y a su nombre Bendito Jesús Dice No se turbe Vuestro corazón Creer en Dios Creer también En mí En la casa de mi padre Uno Allá no va a haber preocupación Allá no va a andar Llorando Usted Es que me dejó Chom Ay es que me dejó Juana Allá no va a llorar Ay es que me he pagado El mil Ay es que el morgue Ay es que la renta Allá la renta Va incluida El hipo incluido Porque la gloria De Dios Dice la palabra Será nuestra luz Será nuestra luz Y no habría No habrá muerte Sino que será La gloria De Dios Y a su nombre Usted tiene que Aprender a mi hermano A defender a mi hermano Él nos ha dejado Aquí en la tierra Si alguna vez Ha peleado Peleé por algo bueno No le digo Es que tenía eso Que corona Tienen los árabes Que no podamos Tener nosotros Y mire ese hombre Trato por aquí Por allá Por aquí Por ahí Le ponía Y no hay Dios Hasta el punto Que me terminó Corriendo Que bonito La Biblia dice Que se conviertan Ellos a nosotros Y no nosotros A ellos Puede ser testigo De Jehová Puede ser atentista Puede ser mormón Puede ser lo que sea Pero yo tengo Una confianza Tengo una certeza Amado hermano Que donde Dios Me ha puesto Y lo que Dios Me ha dicho Así es Y por ahí Le doy Puedes venir Con veinte Biblia Yo lo ocupo Uno Y a su nombre ¿Se da cuenta? Miren ese hombre Me conmigo Amigo De la vejía Tuve que hacerle Mira le digo Tú andas mal Delante de tu Dios Porque si anduviera Bien delante de él Aquí esto fuera Prosperidad Y prosperidad Y prosperidad Porque Dios No es un Dios Pobre Ahí me vas a perdonar No, no, no Amigo, amigo Que era de viernes Bendito Jesús Me siento victorioso No porque peleé No, no peleé Le dije su verdad Le dije que aceptara a Cristo ¿Sabe que le dije? Por misericordia Acuérdate de esto Leo Si un día te mueres Si un día estás ahí Entre la vida y la muerte Y nuestro Señor Jesucristo Por misericordia Te permite Tener ese lazo Acuérdate de esto Señor Jesús Perdona mis pecados Te acepto como mi único salvador Creo que eres el Hijo de Dios Amén Lo va a tener vivienda La Biblia dice que Con el corazón Se cree para salvación Más con la boca Se confiesa Para justicia Usted tiene que confesar Que el Señor Jesucristo Es su salvador personal Y a su nombre Bendito Jesús Gloria a Dios Bendito Jesús Y si así dice Y si me fuere Dice Os prepararé lugar Vendré otra vez Dice Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también Estéis Y os tomaré Él me decía Jesús viene a traer paz a la tierra No Él ya vino La paz ya la dejó Y es por eso Que yo estoy tranquilo Y tú estás bravo Miren Y me envolveré Otra vez ¿Se da cuenta Amado hermano Que cuando usted es ungido Usted no Mire Aquí me está dando El mensaje del Señor Y yo no Y no creo que paso ahí Estudiando Ay como voy a hablar Ay ojalá Que me están viendo En internet Los que me están viendo Aceptan a Cristo Amén Y los que me están viendo También vengan a la iglesia La palabra dice No dejándonos de congregar Como algunos tienen por costumbre Y a su nombre Usted tiene que venir a la iglesia Mirad cuán hermoso Es habitar los hermanos juntos En armonía Ahorita todos están orando Señor Ojalá que el pastor No me vaya a mencionar Para no salir de internet Y a su nombre Bendito Jesús Usted tiene que Tiene que declarar la palabra Y a su nombre Gloria a Jesús Oiga bien Y sabéis Dice A donde voy Y sabéis El camino Pero mire lo que pasa En el 5 Le digo Tomás Cuantos Tomás Se habrán aquí O nos estarán viendo Ahora mismo Y a su nombre Gloria Señor No sabemos a donde vas Como Pues podemos Saber el camino Como vamos a saber Mira hermano Usted es un siervo de Dios Ay pastor Y como voy a predicar Y de que voy a predicar De lo que Cristo ha hecho En su vida Y a su nombre Gloria Imagínense que hay Hay gente hermano Que cuando acepta a Cristo Óigame bien En su vida cotidiana Es que no pasó Ni primer grado Y ya después Andan queriendo Meterse en institutos Y esto Y que esto Si usted no nació Para el estudio Denle como Dios lo llamó Y a su nombre Gloria Denle como Dios lo llamó Hermano Y ahí Dios lo usa Yo les he dicho Ustedes tienen un pastor Que es Ayote Pero como Ayote No usa el Señor Gloria Y a su nombre Gloria A la gente le duele Entender esto Si Dios Óigame bien Usó una burra Para hablar No me abusara a mí Que soy más burro ¿Ah? ¿Cuál es el problema? La burra de Balaam Aquel estaba pegando Y pegando Y pegando Y le dijo No estás viendo El cielo Mire que los burros Hasta ames de mí Y usted que mira Mi demonio Si es que Dios Los ames de Dios Y a su nombre Gloria En el nombre de Jesús Aquí tiene que estar La presencia de Dios Y aquí solo la gloria De Dios Estaba en este lugar Bendito Jesús Y a su nombre Gloria Oiga bien Él se le dice Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie Oiga bien ¿Qué entiende usted Por la palabra Nadie? Nadie Repita conmigo Nadie Repita conmigo Nadie Nadie Ahí están los ludíos Nadie Están los ludíos Son el pueblo Amado de Dios Pero rechata Ese problema Dios que lo va a arreglar Amén Pero si se me presentan A mí Le pueden decir Que existió Jesús Y existe Y está aquí Y a su nombre Gloria ¿Cómo dice ahí? Nadie Gloria a Jesús ¿Viene al Padre Si no? ¿Por quién? ¿Por quién? Jesús de qué? Así díganlo Completo Jesús de Nazaret ¿No tenga miedo? Parece que le tiene miedo Al diablo Como que lo tiene Y pídese de eso La sangre de Cristo Sea libre Grítelo Así como grita Allí en la casa Anda A comprarme la comida No Aquí en la iglesia Alguien Santurrón Ay no Es que la casa de Dios Se merece respeto Respeto es Hermano mío Oiga Y es bueno Guardar el respeto Pero cuando se le diga Grite Grite el nombre de Jesús Que esta tierra Que los aires Óigame bien Perciban y escuchen El nombre poderoso De Jesús Y a su nombre Gloria Bendito Jesús Amén Por eso tenemos que ser Hombres y mujeres De valor Por eso dice la palabra Que los cobardes No van a entrar Al reino de los cielos Mire Usted no es que le va a andar Faltando el respeto A la gente Pero la verdad Se le dice La palabra de Dios Dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libre Verdad Cristo es verdad Cristo murió Pero también Resucitó Porque al resucitar Óigame bien Nos entregó la victoria Esa victoria Que Ahora Quienes que se puede hacer Para él Que lo merece más fuerte Porque con un montón De pecados Se ha perdonado A mí 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 Bendito Jesús Amén Si no Por mí Dice Si Si me conocéis También Si me conocieses Dice También a mi padre Conoceréis Desde ahora Conocéis Y le habéis Visto Amén Usted puede decir Pero yo no he visto A Jesús Pero si lo ha sentido Bienaventurado Dice la palabra El que nos vio Y creyó ¿Por qué? Porque todo es por fe Es por la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios No Señor Señor Si tú existes Yo quiero ver ¿Qué quieres ver? Quiero ver un Ferrari Parqueado ahí Miren La materia La materia prima Oiga bien Señor Yo quiero creer En ti Si me das una casa Sea que me la dé O sea que no me la dé Él sigue siendo Lo será por los siglos De los siglos Sea su nombre Él es vida Y vida eterna Para todo aquel Que la quiera agarrar Bendito Jesús Si va a ser chismoso Ande chismeando De que Cristo vive Ese es el único chisme Cristiano Que puede andar contando usted Y a su nombre Mira que ellos Como se gozan allá Con requetón Y nosotros aquí Yo le he dado De ser el Que le he dado Conmigo Pero si estuvieran allá Miren Ay amados hermanos Bendito Jesús Miren Mi esposa Me molesta Cuando yo bailo Pero a mí me gusta bailar La sangre de Cristo Tiene poder Amén Y a su nombre Bendito Jesús Mira el verso 8 Felipe le dijo Señor Muéstrenos el Padre Y nos paz Miren sus mismos discípulos Muéstrenos el Padre Y nos paz Ojalá que usted no me vaya a salir Con una tontera A mí Pastor Quiero ver al Maestro Porque si no me voy Que la iglesia vaya Porque eso no depende Porque eso no depende de mí Depende de a quien Él se le quise manifestar Y a su nombre Si es llamado hermano Que siento de parte de Dios Es que muchas veces Nosotros queremos Poner entre la espada Y la pared A Dios Si no me hacen Mi milagro Yo me voy Pues váyase Amado hermano Porque con Dios No se negocia Ahora si usted Viene humilde Dice que un corazón Humilde Contricto Y humillado Mire vaya Por ejemplo El símbolo De la humildad De hoy Hoy noche Aquí ¿Quién podría ser? La persona más humilde Bueno Supongamos que sea Daniela Miren Ni ella sola Le quiero ayudar Y no le dejo Si una persona humilde Llega a la presencia Y dice Señor Pásenme mi milagro Por favor No estás obligado Señor A hacerlo Solo es que te lo suplique ¿Ve la diferencia? Yo nunca he dicho Dios me quiere ¿Por qué? Que ahorita Hace poco Que Pues como estamos pidiendo Para comprar un templo Porque la Biblia dice Pedir y seotará El que no crea Que lea la Biblia Mateo 7 7, 7 7, 7 Ahí lo voy a encontrar Si a usted le da pena Pedir Oígame bien Todavía no es hijo de Dios Ya es falta Ay pastor ¿Y por qué no hacemos Una baleada? Ahí no Yo quería pegar Una baleada ¿Por qué no creen Una baleada? La sangre de Cristo Tiene el poder Y a su nombre Bendito Jesús Oiga bien Lo que responde El maestro Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no has Conocido Felipe Y no me has Conocido Felipe El que me Ha visto A mí Ha visto Al padre ¿Cómo puedes Decir tú Muéstranos Muéstranos El padre Oiga bien El que le ha Visto a él Ha visto Al padre En pocas palabras El que ha creído En Jesús Ha creído En el padre Porque nadie va Al padre Si no es a través Del hijo de Jesús Que no es a él No es un hombre Jesús Jesucristo El que murió Y resucitó Para honra y gloria Del padre Bendito Jesús No crees Que yo soy El padre Y el padre En mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino Porque el padre Mora En mí Y él hace Sobras Creer Que yo soy El padre Y el padre En mí De otra manera Creerme Por las mismas Obras Amado hermano Como le dije A ese hombre Permite Llorar Por ese brazo corto Y te garantizo En el nombre Poderoso de Jesús Que Dios Tiene el poder Para hacerlo crecer No porque he visto Televisión En ese momento Sentí la gloria De Dios Sentí la espalda De Dios Amado hermano Cuando usted Anda en la presencia De Dios Usted no le va a tener Miedo a ninguna Enferma A la vez Más bien Tiene que retarlas Decirle ¿Dónde está Muerte Tu aguijón O sepulcro Tu victoria Si no pudiste Detener Al Cristo De la gloria Cuando usted Es cristiano Amado hermano Usted no tiene Miedo ¿Cuál enfermedad? Mire ¿Sabe qué me decía El Espíritu Santo A mí? Hoy en día Me decía Hay pastores Confundidos Hay profetas Confundidos Hay evangelistas Confundidos Que ellos Quieren predicar Solo siendo Sanos ¿Sabía eso usted? Dice la palabra Que Pablo Oiga Tenía un aguijón En su rostro Y él oraba Y le decía Al Señor Que lo sanara Y el Señor Le dijo Bástate De mi gracia Porque en tus Debilidades Yo me perfecciono Le dijo En pocas palabras Le dijo Con enfermedad O sin enfermedad Síguele volando Sigue predicando El evangelio Sigue haciendo La obra de Dios Que entre más predique Dios sabrá Si te sano No te sano Y es que solo Por una sanidad Le vamos a servir Al Señor Enfermo Con salud Sigue le volando Es muy La biblia dice Que es mejor Mira Look at Let's see Ellie Look at Ellie What It's really Yeah Ellie Bellies are right here Bellies are right here Bellies are right here Bellies are right here Dice la palabra No hagáis con los hombres Lo que vos no querés Que los hombres Hagan contigo Pero también puede Darle vuelta Esa palabra Si usted hace un bien Con los hombres Automáticamente Los hombres Dejarán bien A usted Y a su nombre Gloria Bendito eso Mira que en un mes Estudiando Nunca hermanos Amados Gloria al Señor De cierto De cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará De ahí Él las hará También Oiga bien El que en mí cree Dijo el Señor Jesucristo De cierto os digo Que las obras que yo hago Él las hará También La palabra dice Porque mayores cosas harán Porque Jesús está con el Padre Hay cristianos que ya no creen En los milagros No creen que hay que aplaudir Ya llega el cielo ¿Cómo van a hacer? Váyase a una discoteca A ver si mire Al Dios diablo No le aplaude La sangre de Cristo Tiene poder Todo lo que ha inventado El mundo Procede del mal Del diablo ¿Por qué? Porque el diablo Ya conoce la verdad Él sabe cómo es Allá arriba Dios su nombre Oiga bien Oiga bien Todo el que Oiga bien De cierto os digo El que en mí cree Sobre las que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo Voy al Padre Miren Y aún mayores Ok Jesús caminó en el agua ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Imagínense que el Señor Me ordena Que vaya a danzar al mar Ay no Le va a morir el pastor Le va a comer un tiburón ¿Será que el Señor Le puso a pensar En un tiburón? No Él sabía que era Hijo de Dios Él sabía que Él era el Cristo Este es mi Hijo amado Dice la palabra En el cual Yo Tengo Complacencia Si tú eres Hijo de Dios Amado mío Dios te complacerá Dios complacerá Los anhelos De tu corazón Siempre y cuando Vayan de acuerdo A la voluntad de Dios Porque si mire Si usted le está pidiendo Al Señor Una mujer Que está casada Ya está casada Déjame el suyo Fuerte lo que no es suyo ¿Amén? Si usted está soltero Pídale uno Pero si usted ya se casó Pídale fiel a la que usted tiene Y a su nombre Gloria A ver que va a estar ahí Como pica flor No es bueno No es ni gallina Para andar picando así La sangre de Cristo Tiene poder Dice la palabra Porque no se levantará Pecador en la congregación De los santos Y a su nombre Y que viene aquí Por carne Por carne se va Porque aquí no es carnicería Aquí es una iglesia Donde se predica El evangelio Donde se habla De Cristo Y a su nombre En los santos Gracias Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Porque le dices Porque hay aquí Porque está Y una ayuda espiritual Buena Y a su nombre Washington La verdad te va a permitir Si usted viene a la iglesia ¿Por qué usted está interesado en Cristo? Estamos claros Porque él ya está con el Padre Y si a usted no le mueven milagros Olvídele Ahí lo dice Lo que completara es con su boca Que era él Pero para esta fiesta Así que amado hermano Lo invito a que pida el sábado y el domingo también Para que se venga a llenar de la presencia de Dios Y a su nombre Dice la palabra Mirar cuan hermoso es habitar los hermanos juntos En ar No hay chismes No hay discusiones No hay disensiones No poniéndose al prójimo A eso no se viene a la iglesia A la iglesia se viene a adorar a Cristo Y a su nombre A Cristo El miembro más pequeño del cuerpo es la lengua Y el más domino El que no controla su lengua No puede controlar su cuerpo Y a su nombre Yo no entiendo como usted dice Que él está cantando el mal y la gloria de Dios ¿Ustedes entienden? Miren Por eso Dios nos tiene aquí Jesús andaba predicando en aldeas Amado hermano ¿Quién sabe por qué vamos a comprar un edificio? Por el frío Pero si aquí no lo fuera puro verano ¿Para qué me voy a meter en un rollo Y querer comprar un edificio? ¿Y a su nombre? Bendito Jesús Así que cada uno de ustedes tiene que creer Amén A lo que Dios ha escrito en su palabra Dice el verso 13 El capítulo Dice el verso 13 Todo Lo que pidieres al Padre Dice En mi nombre ¿En cuál nombre, amado hermano? Jesús de Nazaret ¿En cuál nombre? Jesús de Nazaret Vamos a ver este lado aquí En el lado de los nudos Vamos ¿En el nombre de quién? Jesús de Nazaret Ok, vamos a ver en este lado ¿En el nombre de quién? Jesús de Nazaret Amén 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 Todo lo que pidieres al Padre Mi nombre Yo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo en el hijo Jesús de Nazaret gloria a Dios si algo pidieres en mi nombre yo lo oye bien si algo pidieres en mi nombre yo lo una promesa si tú pides algo en el nombre de Jesús no en el nombre de tu dolor no en el nombre de tus sentimientos sino en el nombre de Jesús el nombre sobre todo nombre yo lo haré dice la palabra amén si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre usted se muere y el Espíritu Santo no muere usted tiene vida por eso el que está en Cristo nueva criatura es amado hermano y ya no alcanza la segunda muerte sino que va con el Espíritu Santo a gozar déjela si son para Dios déjela no le detenia no le detenia no le detenia bendito Jesús amén el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir amada hermana escuchen bien esto al cual el mundo el mundo diga mundo 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 en inglés el mundo el mundo no puede mundo ok para que usted reciba el Espíritu Santo ¿qué tiene que dejar? el mundo ¿qué tiene que dejar? el mundo porque el que es amigo del mundo se constituye en el Hijo de Dios y en su nombre gloria 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 bendito Jesús gloria a Jesús el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros mora con vosotros o sea vive con ustedes y está dentro bueno bien mora con ustedes porque en su casa póngase a pensar si el Espíritu Santo puede vivir en su casa y para empezar todos los amupos que tiene el día en la instrucción a sacar revistas que a Dios no le agradan ni a su nombre gloria saque todo lo que al Señor no le agrada y empiece a meter al Señor Jesucristo a su casa y va a ver cómo la gloria de Dios lo va a visitar los ángeles lo va a visitar porque si usted no puede dormir es porque algo negativo hay en su casa saque lo que no le agrada al Señor y es su nombre gloria oiga bien porque mora en vosotros amén y estará en vosotros no os dejaré huérfano vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros también y diré ok oígame bien esto cuando usted es hijo de Dios oígame bien cuando usted aceptó a Cristo como su único salvador personal el Espíritu Santo viene a usted pero donde hay agravio donde hay rencor donde hay pleito donde hay contiendes pocas palabras donde hay chisme ahí no mora el Espíritu Santo y a su nombre gloria amén no puede morar el nombre para que sufre y a su nombre gloria ay dice como quisiera que el Señor me usara como usa el cielo que puede usar más para ver el tiempo yo como está tu vaso está limpio tu corazón es tu vaso como está está limpio está preparado para recibir esa presencia de Dios tu alma está sedienta de la gloria de Dios tu alma está necesitada del abrazo del Espíritu Santo para que pueda sentir la presencia de lo omnipotente Dios y a su nombre gloria mira que ya está sueño sueño rezagado se le van a ir en el nombre de Dios todas las cosas todas las cosas todas las cosas ahora mismo ven a mi curia usted viene a la casa de Dios a lavar al Dios vivo usted viene a sentir la presencia de Dios no viene a señalar ningún demonio y a su nombre gloria 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 el 19 está buena la presencia pero sigan allá vamos todavía un poco dice y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros y si nosotros estamos en Cristo ¿en quién también vamos a estar? en el padre ¿se da cuenta? pastor yo no entiendo cómo es eso de que Dios y que Jesús y que el Espíritu Santo el Espíritu Santo muere en Jesús Jesús muere en el padre y los tres son uno Jesús decía el que ha visto al hijo ha visto al padre porque así como el padre oígame bien testifica del hijo el hijo da testimonio del padre también Dios su nombre gloria bendito eso gloria el que tiene oiga bien mis mandamientos y los guardas ese es el que me ama y el que me ama será malo por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él oiga bien me manifestaré a él Dios se puede manifestar a tu vida pues da cuenta dígale Señor Jesús manifiesta dígaselo dígaselo tiene derecho siéntase libre dígaselo no acepte culpabilidad ahora mismo dígaselo Señor Jesús manifiesta que a mi vida dígaselo por eso la palabra dice pedícipes 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 que no sirven para nada y pide un carro diez años y ya no tiene la palabra de Dios dice todo pasará menos mis palabras porque la palabra de Dios jamás dejará y a su nombre que lindo es el Señor amén Cristo Jesús se da cuenta amado hermano que cuando usted es nueva criatura cuando usted ya aceptó a Cristo en usted entra una seguridad entra una confianza el espíritu de duda que moraba en usted se va pero es necesario que usted lo acepte en su corazón es necesario que usted le diga Señor Jesús hoy te acepto como mi único salvador y si ya lo hizo y anda apartado es necesario que se reconcilie amén la palabra dice venid a mí los que estén cargados y cansados que yo os haré descansar porque siete veces cae el justo y sesenta veces siete el Señor lo levanta porque óigame bien las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y a su nombre yo no estoy aquí para juzgarlo a usted no usted porque es consciente a lo justo usted si sabe todos los pecados que anda encima y los que todavía desconoce igual un hermano que le dijo Señor perdóname por este pecado y veinte más que voy a hacer ya sabía que su descendencia era de ser pecador gloria a Jesús pero si usted vino a este lugar es que está necesitado de Dios amén si usted vino a este lugar amado hermano es que ha reconocido que está necesitado de Dios amén en este lugar se glorifica y se bendice el nombre de nuestro Señor no le negamos le hemos confesado y damos testimonio de que Él vive y se armanece por los siglos de los siglos y a su nombre gloria mire amado hermano la fe mueve montaña la fe mueve montaña oígame bien la Biblia dice si tienes fe muéstrame tus obras y si tienes sobras muéstrame tus frutos porque por vuestros frutos los conoceréis y a su nombre gloria mire aquí me gustan los frutos con talos con personas nuevas hermanas cuál es su nombre ¿de qué país? de salvador ¿cuánto le regalamos palmas al señor? bien bueno también el nombre ¿cuál es su nombre? marino ya hay algo de casa con los hermanos ya están de casa pero mire es agradable cuando hay una visita en la casa de Dios amén bendito Jesús también la hermana es nueva Laura mire hermano en nosotros tiene que haber una sola preocupación su preocupación no tiene que ser por trabajo no tiene que ser por la renta no tiene que ser por salud sino por buscar las almas que le pertenecen a mi Padre Celestial y nada más que eso porque mire si usted es hijo de Dios amados hermanos Dios proveerá pero el problema es que cuando estamos en medio de la prueba y del proceso busquen vos bendito Jesús mire que bíblico me voy a mí me critican mucho porque digo eso porque no creo en los institutos bíblicos creo en la palabra de Dios creo que el Espíritu Santo es nuestro maestro creo que el Espíritu Santo pone la palabra exacta en nuestra boca en el momento adecuado porque en él no hay mentira en él no hay sombra de balazón y a su nombre gloria 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 a Jesús hay un texto que que puedo decir que es mi favorito por decirlo así jo 23 10 una vez estaba en medio de una prueba por decirlo así un proceso del cual que en ese momento yo llegué a pensar que jamás iba a salir pero mire hermano que Dios me sacó de ahí ¿por qué? porque los procesos solo son para bendecirnos nada más no para dañarnos y a su nombre gloria ¿cuántos tienen? jo 23 10 oye mas él conoce mi camino oiga repita conmigo mas él conoce mi camino ¿quién es él? Jesús de Nazaret amén mas él conoce mire él conoce ¿cuántos estamos de acuerdo que él conoce nuestro camino? cuando dicen mas él conoce nuestro camino eso significa que él sabe cómo andamos en qué andamos qué sentimos qué nos sentimos qué pensamos porque no mas él conoce mi camino mire que él conoce ¿se da cuenta? mire que él conoce la excusa que le pone a usted al evangelista o al hermano que le invitó a la iglesia le dice hermano vaya a la iglesia ay es que mire usted usted no sabe ay es que si le contara mejor no le cuento hoy no puedo más él conoce mire ¿quién es él? ¿se da cuenta que él conoce nuestro camino? y a su nombre gloria mas él conoce mi camino me probará repita lo que a usted no le gusta que Dios lo pruebe diga me probará me probará pero hoy se me metió un valor increíble para ir a hablar con ese árabe yo soy de la tierra prometida tú eres de la tierra prometida pero yo soy de la gloria te da cuenta más él conoce mi camino me probará y a su nombre gloria y saldré como oro ay amado hermano usted va a salir como oro que el oro jamás pierde el oro no pierde valor es más la moneda la reserva la tiene en el lingote de oro ¿se da cuenta en eso? y usted murió con un billete de asiento hay un evangelista que Dios lo usa y que le hace fluir polvo de oro me dieron pastor ¿usted cree en eso? no elige polvito no es un tupote si si me pone una piedrota le digo yo creo que Dios lo usa pero yo no voy a creer en poquito yo creo en bastante porque con un lingote yo resuelvo muchas cosas y a su nombre gloria la biblia dice raíz de todos los males es el amor al dinero no es dinero el dinero no es malo el amor que tú le pones mire ese amor que es que dice ay voy a dar este dólar que ofrenda para que el pastor se engorde más le voy a pedir un favor cuando venga a ofrendar tráiganlo estiradito por favor que viera que después la contadora del ministerio ahí está con una plancha mire desarrugándome porque lo cuente y se le vuelve engañar parece por Dios si le va a dar a Dios y cree que es a Dios déselo con amor porque Dios ama el dador alegre y a su nombre gloria Dios ama el dador alegre por eso usted tiene que amar a Cristo amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas ¿por qué sobre todas las cosas? porque a veces tienen problemas a veces mire hermano a usted lo llega a visitar un familiar se fue el culto de Dios ay no mi familia ya días que no venía ¿y por qué le llegó un sábado? ¿por qué le llegó un domingo? ¿ah? ¿por qué le llegó un martes o un jueves? ¿sabe por qué le llegó? para que Dios fuese glorificado a través de usted no para que oígame bien sino no para que el Señor sea avergonzado no para que Él fuese glorificado hay un corito que dice glorificada Jehová oígame bien hay que glorificar al Señor Jesús ¿amén? si a usted lo llega a visitar un familiar dígale ok te puedo atender hasta las seis porque a las seis y media tengo que estar en la iglesia si usted tiene un cargo tiene que venir aquí a las seis y media ¿amén? oígame bien esto hermano fíjense que cuando van para una fiesta ahí está si las vallas lo abrían a las siete a las siete está usted ahí esperando Martín y Ceren el primero es más ya entraba bailando miren ya iba con los los taconcitos donde bailaba y es un hombre pero para la iglesia ¡gui! ¡apúrense! ni ellas ya apúrense ¡apúrense! que hay que ir a la iglesia y con una cara de amargura como que hermano la sangre de Cristo hay que quitar esa cara de limón cuando usted venga a la iglesia usted sienta simpaciento sienta simpaciento ¡precioso! mire hoy me bañé a las tres de la tarde mire lo que es esto que voy a andar corriendo a las seis de la tarde después tengo que ver que no vaya a entrar ningún hermano para que no me mire no a las tres me bañé y me enterré mi cuarto más bien ahora oiga bien más él conoce mi camino me probará y saldré como oro ¿te da cuenta? Dios conoce nuestro camino fíjense que la vez pasada el Espíritu Santo a mí me dijo consíganme cien amigos que te regalen mil dólares a ti para que te quiero proveer un ten entonces vine yo y le dije al Señor pero si el edificio que andamos buscando vale cuatrocientos mil encima en seiscientos pero me han rebajado doscientos mil ¿no es milagro eso? hermanos digamos perpita de medio milagro por si no lo puede llamar milagro es más si usted no quiere que el edificio esté a nombre de la iglesia lo ponemos a nombre suyo ¿qué le parece? van a haber unos diez mil de luz ¿cuántos lo quieren? ¿no quiere ayudarme con la luz? ¿será que llega para parar la norma? ¿ya es un hombre? fíjense que me puse a meditar dije yo Señor ¿cómo hago esto? y empecé a leer la palabra y ahí me salió donde dice pedir y se os dará buscar y hallaréis porque el que busca haya el que toca se le abre pero mire hermano mire la fe amén porque todo es por fe ¿sabe qué hicimos nosotros? salimos oíganle bien y hicimos cargos le mandamos a pedir esa grande compañía amén como compañía fuerte ¿no? ¿Nilton Coopin? ¿sabe? ¿le werden de Fundación? ¿no te ha metido? ¿sabe ahí? ¿ok? ¿giovani? ¿sabe? 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 Empezamos a hacer cartas, mire esto, amado hermano, nos fuimos a meter a la prueba de wifi, y ahí no lo deben entrar ahora, y a nosotros nos la cambiaron, en la cafetería, no, en serio, nos dejó entrar en security, entramos en los caídos, en los animales grandísimos, y tienen un sistema de seguridad increíble, pero dije yo, si Dios me permitiera llegar hasta acá adentro, Dios se va a glorificar, porque Dios tiene el poder de entrar hasta la mera oficina del presidente, y miren lo que dice la palabra en Mateo 7, 7, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿Te da cuenta? ¿Cómo se obtienen las cosas en Dios? Pedir y se os dará, pida, vaya, pida de adiós hoy en esta noche, que bendiga este ministerio, así me gusta a mí, usted nunca me vaya a aconsejar a mí, pastor, vendamos pastelitos, que venda pastelitos del diablo, porque mi Dios no es un Dios pobre, y a su nombre, ¿Cómo le vamos a andar buscando la debilidad a las personas? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, aquí no se vende, ¿Amén? Aquí se pide, ¿sabe por qué? Porque cuando usted pide, mire, que le digan a esta muchacha, anda a trabajar, gorda, por tocarme el orgullo, se dijo gorda, ¡Mira! Hermano, fíjense que salimos con el hermano Carlos y la hermana Karen a pedir, fuimos a buscar una compañía, una ni la tallábamos, yo les testificaba que la primera vez que yo pedía, amado hermano, a mí se me hizo un nudo en la garganta, ¡Ay! ¿Qué le dicen? Los siervos de Dios no son méndigos, pero la palabra dice que pidamos, si yo tengo hambre, voy a ir hermano, mire pastor, aquí le trae tortillas para enchiladas, y a una que tenía abuela, que ya tienen una de mano, ¿Amén? A nadie le gusta pedir, ¿sabe por qué? Porque muchas veces se va a encontrar con una lotería, ¡Oiga bien! Jesús pidió, por eso que Jesús pidió, ¿sabiste eso? ¿Ah? ¿Sabiste eso? ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Dame de beber! ¡Dame de beber! ¡Dame de beber! Había usted que Jesús pidió, ¿y qué le dijo a aquella mujer samaritana? ¿Cómo tú siendo judío, mire? Le recalcó de dónde era, le pides a una samarita, ¿por qué? Porque ella había pleito, pero Jesús iba a quitar el pleito, ¿Amén? ¡Pedir y se ahogará Jesús pidió! ¡Padre le dijo! ¡No te pido, le dijo, que los quites de este mundo! ¡Más te pido que los guapas! Porque todo lo que pidieres creyendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, os recibiréis, ¿Amén? ¡Y a su gente! ¡Gloria! En esta semana le decía a Erika, que la bola de que salga de aquí, ¿está bien? Entonces usted se le va a llevar a su jefe, oiga bien, es musulmán y me le va a pedir una ofrenda, y la quiero ver el sábado, esa ofrenda, miren, aquí está la ofrenda que nos mandó el señor, un musulmán, pidiéndonos que oremos por él, vamos a orar por él, ¿Quieres conocer de la salvación que solo es el sábado? ¿Se da cuenta? Un musulmán, aquí está la mujer, y yo peleándome con uno hoy, pero con el otro me bendijo el señor, ¿se da cuenta? Mire, pedid y se os dará, hemos elaborado unos sobres, amados hermanos, no le vamos a dar cajas porque después ahí las dejan mirar, ¿Amén? Usted se va a llevar diez sobres, oígame bien, diez sobres, y de esos diez sobres, usted se los va a entregar a las personas que usted siente en su corazón, ¿Amén? A los que Dios les toca pedir, que ahí regalenle una ofrenda, porque vamos, díganle, nunca diga el pastor va a comprar, porque la iglesia no es mía, la iglesia es más suya que mía, ¿Por qué una iglesia sin miembros no puede haber pastor? ¿Amén? ¿Se da cuenta? ¿O quieren aguantar frío en el invierno? Bueno, entonces, los que nos están viendo en internet, óigame bien, les pedimos una colaboración, nadie los puso a ver en internet, nada más que Dios, ¿Amén? Así que suelten esos codos en el nombre de Jesús, no se queden con lo que es de Dios, y si me van a juzgar, júzguenme con toda razón, vamos a construir un templo, y los vamos a invitar, y eso es lo que pasa. ¡Vaya! Bendito Jesús. Mire, cada quien se va a llevar que solo, y va a salir a pedir. Y nosotros, con algunos hermanos, andamos buscando esas expresas grandes, porque les vamos a pedir. Yo como pastor, mire, toda esta semana, hemos andado trabajando en eso. Cuando estábamos elaborando la carta, me decía mi esposa, ¿Qué harías tú sin miembros, aparte de ser feliz? Ah, pues llorar. Mire, amado hermano, preparar esas cosas no es fácil, pero Dios le da a cada quien conforme a su capacidad. A mí me dio capacidad que el micrófono haya dado a la computadora. Yo no sé en qué te la ha dado a ti, pero tienes que desarrollarla. Ya es su nombre. ¡Gloria! Se da cuenta. Porque yo no creo, amado hermano, en esto, que la gente hoy en día, mire, solo termina el culto y ya vendea. Ahí mismo en la iglesia. ¡Enchiladas! 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 ¡No! ¡Ay! Voy a llevar una venta a la iglesia. Pro templo. Amado hermano, Dios ama a la hora alegre. Amén. ¿Qué grave es eso? Dios ama a la hora alegre. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cuando los halló comerciando en el templo, los latigó. Les dijo, mi casa será llamada casa de oración, y no de ladrones y mercaderes. ¡Y a su nombre! Yo creo que esa palabra de ladrones y mercaderes, ¿qué significa que también le estaban robando los diámenes al Señor? Así que el que no diámenes, ponga la cuenta con Dios, porque si usted no diámenes, mamado hermano, las puertas se nos cierran. No es la cierra yo, sino la palabra. ¡Y a su nombre! Busque ahí en Malaquías 3. Ah, bueno estoy, ¿va? Ay, no es que el pastor Cágino lee la Biblia. Ay, no, el pastor mucho leyó la Biblia. ¿Quién los va a entender a ustedes, hermanos? Solo en el cielo van a estar bien. Porque aquí en la tierra yo no los entiendo, pero como el Señor no me puso a entenderlos, sino a pastorear. Ay, pastor, ¿cómo hace usted para entender a esta gente? A nadie entiendo yo. Solo los pastoreo, porque a eso me puso el Señor. ¿Se da cuenta? Ok. Todos los cuñas, todos los que se han querido quedar con lo que le pertenece al Señor. Aquí ya va a dar cuenta que esto no es lo que es para los cristianos. ¿Y a su nombre? Gloria. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 6. ¿Ok? ¿Cuántos tienen Biblia? ¿No tienen Biblia? No es el tiempo que busquen una Biblia. ¿Qué es su nombre? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, miren, vamos nosotros. Hijo de Jacob, ¿no habéis sido? Repítalo. Consumido. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardaré, no la guardaste. Volveos a mí y yo me volveré. Oiga lo que dice la palabra. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volver? Miren, uno siempre le pregunta al Señor, Señor, ¿y en qué te estoy fallando? Miren, amados hermanos, yo admiro al Señor Jesús como la data de los ejércitos. Porque cada uno se esconde en unos demonios de mentira. ¿En qué hemos de volvernos? Oiga bien, pregunta. El versículo 8. Es una pregunta que él hace y se la hace a toda la humanidad y preste atención a esto. Miren, como les estoy hablando de los tiempos, ya empezaron a revolver los niños, ya usted los quiere corregir, usted no quiere escuchar este mensaje porque usted no quiere diezmar ya su nombre. Y miren, hay gente que dice, ay, yo no voy a diezmar en la iglesia, voy a ir a diezmar allá. Vaya, compre una hamburguesa McDonald's y vaya, pague la Burger King. A ver si le van a aceptar. Cuando usted está comiendo espiritualmente, ahí tiene que pagar sus diezmos y ofrenda. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Si a usted le van a apoyar a otro ministerio, háganlo pero no de los diezmos ni de la ofrenda. Háganlo de su corazón. Mire, si una persona, amado hermano, está yendo a otro ministerio y no está viniendo al mío, yo no tengo por qué agarrar esos diezmos. ¿Te das cuenta de eso? A mucha gente le he dicho cuando le he orado porque a mucha gente me gusta a mí para milagro. Pastor, desea tener un milagro en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Pastor, aquí le tengo una ofrenda. Está yendo a algún iglesia y usted le digo, sí, vaya de ahí. Ay, no, pastor, yo le quiero dar estos diezmos. No, 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 vaya, déjelo a ese pastor. Porque la obra de Dios necesita de sus diezmos y de sus ofrendas para pagar luz y agua y renta porque le está pasando. ¿Te das cuenta? ¿Y es un hombre? Gloria. Pregunta, ¿robará Daniel a Dios? ¿Ve el hombre a Dios? Solo eso. Si usted le está robando a Dios, diga su nombre. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Pues vosotros, una respuesta de parte de Dios, pues vosotros, dice la palabra, me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Ya me imagino. ¿Ve que Dios sabe todo, amado hermano? Cuando usted dice, ay, yo no entiendo por qué no me va bien porque no le ha dado a Dios lo que es de Dios. Fíjese que yo ministro a un hermano, que ese sí es aquí de esta iglesia, ya días que no viene, me dijo una vez, pastor, dígale al Señor que le prospere, pero déle los diezmos al Señor. Sí, lo voy a hacer, le declaramos una palabra de bendición, fue bendecido, ¿qué hizo? Se robó lo del Señor, se le volvió a secar la fuente. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué usted no está en prosperidad? Porque no está a cuenta con Dios con su diezmo, usted no puede dejar de diezmar ni de ofrendar, más si es líder, más si tiene un cargo. Hoy en día hay pastores ladrones, hoy en día hay ministros de alabanza ladrones que le están robando el diezmo al Señor, hay evangelistas ladrones, a Dios no se le roba, y a su nombre. Porque lo que usted roba es por el otro lado se lo van a sacar. Mira, hay gente que para dar ayuda a la iglesia no quiere traer las cosas parando a la policía solo con tickets de doscientos para arriba y bien que lo paga pero a Dios le duele. Ay, no, en esa iglesia sobre el pisco, ¿por qué no le dicen a esos policías que los pagan deteniendo para ratito? Ay, pego los tickets y pisco. O a los que no me entienden, dinero. ¿Se da cuenta? No, es que tengo que aclarar con el que no le están viendo ahora. Oiga bien, ¿en qué hemos, en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Mira el verso nueve lo que dice. Cuando uno no le da al Señor lo que a él le pertenece. Malditos sois con maldición. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice algún pastor? ¿O lo dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Hay gente que no creemos diezmos. ¿Cómo Dios va mal? Mira, aquí está. A Dios no le gusta que le roben lo que es de él. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron lo del tributo? ¿Es lícito pagar el tributo o sea el impuesto al César? Tráeme una moneda, le digo, tráigamela. ¿Qué ven, le digo? La cara de César. ¿Pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios? Por eso cuando usted trabaja el primero que lo ofrece, que lo saca es el tío Sal. El tío Sal le agarra los impuestos sin pedirle permiso pero como Dios no es abusivo. ¿Se da cuenta? Dios no es abusivo. Dios ama al dador. ¿Cuántos quieren que el Señor cuando venga a ofrendar venga con una gran sonrisa? Así como aquel del Chávar Ababá que hasta se pone a danzar y le mete los frentes en la huelga, se la saca y le defuna tirón. Ahí no, es que para Dios más es despacito pero el milagro que se ocupa lo ocupa allá. ¿Se da cuenta que para darle a Dios lo que a Dios le pertenece sí la llevamos despacio? Pero para pedirle le pedimos de un solo. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga de un solo? Yo soy el primero. Venle a Dios lo que le pertenece de un solo entonces. Porque la balanza de Dios es igual. Y a su nombre. Mira el nueve. Malditos sois con maldición porque vosotros oye bien general la nación toda amado hermano toda la nación amén me habéis dígalo en inglés se llama rovation y en brasileño rovinio y los que no le quieren dar a Dios en italiano se llama tacañini y le ha pedido tacañeti hermano la sangre de Cristo pero miren lo que dice el 10 es que Dios es tan bueno amado hermano que aunque nos quiera castigar Él siempre entiende su mano misericordia dice trae todos los diezmos al alcohólico todos los diezmos porque todos porque tal vez usted tiene un trabajo pero también vino al país le voy a poner un ejemplo digamos que ella gana cinco mil al día ese es el sueldo de ella diario de ese sueldo ella tiene que traer quinientos para Dios pero en ese mismo día dijo Dios y tocó otra persona y le regalaron veinte mil o sea que solamente su trabajo dice todos los de los veinte mil tiene que sacar dos mil pero en el mismo día le regalaron cinco dólares ay no pastor dejó uno diezmo porque no de ahí son cincuenta centavos del señor a Dios como le interesa un centavo como le interesa un millón te da cuenta porque Dios sabe todo lo que le provee amén y a su nombre como que no me siento muy contento con esto de los días me siento como ay el pastor el pastor como quiere comprar el indio ¿verdad? usted le ve lo que quiere cuando es de los vinagos del indio pero esto esto no me va a hacer en Guatemala y en Guatemala porque como nosotros a todos le andamos buscando un parecido y es un hombre mire el diez trae todos los diezmos al alcoholismo y hay alimento mire mire la red le voy a dar un consejo yo me siento orgulloso cuando esa red me la miro llena cuando Dios me ha proveído o cuando yo he trabajado ¿te da cuenta? pero si usted le llena la boca mi refri siempre está bien ¿por qué? porque le dan cupón si no fuera por el Dios cupón la refri estaría mira un ratón disencado ahí ¿te da cuenta? bonito es cuando usted está fiel con el Señor mire usted ni sabe de dónde que está entendido mire ahí tenemos el primer sobre mire es más aquí lo vamos a echar en el nombre de Jesús amén diga bendito sea su nombre uno dos tres bendito sea su nombre ahí está que Dios haga conforme a lo que ha sido preferido en su corazón vamos con el verso bien vamos terminado traer todos los diezmos al alcolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta hermanos derramaré bendición sobre vos vaya el venido de estar comprando lo que va a comprar es capaz que lo regalan amén mire todavía no hemos tenido la cita con ese hombre con el dueño del edificio pero yo tengo fe o me lo regala o me lo vende pero si eres preparado si me lo regala pues arremó de la iglesia con la fe amén y si me lo vende pues con lo que usted consiga con lo que usted dé amén porque si Dios le toma su corazón y quiere ser de esos cien necesito mil cien personas de mil dólares ya tengo varios tengo bastante amén pero si Dios le pone y le toca su corazón de ser uno de ellos solo me avisa es más a mi no me avisa solo le pone ahí en el sobre entonces yo no le puedo ni querer eso sí se le va a dar una carta de la iglesia porque somos el capo exceso amén para cuando usted haga sus impuestos usted reciba lo que usted le dio a Dios y eso le devuelve es que Dios no se queda con nada y a su nombre bendito Jesús Dios abrirá la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde pero miren el once miren hermano miren el once reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será isteril dice Jehová de los ejércitos y miren el doce y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos hermano usted conoce algún judío pobre te pregunto conoce usted algún judío pobre ¿por qué será que esa gente es tan prosperada? porque con el tiempo del señor no juegan a pesar que no han aceptado a Cristo como su salvador pero como ellos creen en las promesas de Dios y como son el pueblo amado de Dios amados hermanos con los tiempos esa gente no juega con diezmos ofrendas primicias en siembra porque está en la palabra de Dios y usted que no puede dar ni el diezmo con una primicia le duele ay no para qué tanto en ese sobre mire hermano casi nunca hemos dado una ofrenda de voluntad o de corazón siempre andamos renegando por qué nos renegamos del noventa que nos queda vaya si gana mil le queda novecientos no nos mire el número grande ay mire los cien dólares que usted le está dando al señor como la gran cosa mire ay no es que para mire hermano yo no entiendo eso que dicen que para llamar usted tiene que ser miembro miembro de qué o de quién ahí dice la palabra traer vuestro bien y reprenderé por vosotros al devorador si los está persiguiendo algún demonio lo va a tener que soltar por el poder de la palabra se da cuenta si cuántos dicen amén yo le pido a todos ustedes que salgan a pedir pero aumente su fe y deje de darle con la cantidad a la gente cuando la gente le pregunte cuánto voy a dar quiero que Dios ponga en tu corazón no me le ande diciendo un centavo es bienvenido y si Dios le pone en su corazón mil dólares y si Dios vaya y si usted le pide mil dólares y solo de un centavo lo va a rechazar no tiene que aceptarlo tiene que aceptarlo y como les diga a los que me están viendo para quién se ponen a ver estas cosas y me van a apoyar porque si me van a criticar juicio de Dios van a tener porque yo no estoy pidiendo para mí estoy pidiendo para Dios amén porque mira hermano es fácil que Dios toque el corazón de un millonario y nosotros vamos a ver es bonito la honra de los hijos verdad para uno de padres que los hijos después le digan mira papi ya no trabajé voy a trabajar cortito pero si los hijos ya tienen 25 y todavía pidiéndole al papá no se van a tener a la gana mándelos a trabajar amén usted no puede mire si ya tienen 25 mándelos a trabajar pero el trabajo les da enfermedad la sangre de Cristo tiene poder saben usted que desde que a Adán Pecor le dieron con el sudor de tu frente vas a mantener a su familia por eso que trabajamos los hombres con el sudor de nuestra frente vamos a llevar el pan a la mesa así que amados hermanos a cada uno de ustedes se les notifica que después de que termine el culto usted va a recibir esos 10 sobres y por favor obedezca hermano en el nombre de Jesús si usted miente de sus precios lleven esos 10 sobres y ore oiga bien ore no los vaya a dejar cortados no ore por favor pídele al Señor que las personas que vayan a dar sean bendecidas también amén dígale Señor prospera todo aquel que va a dar en estos sobres y cuando usted ya gaste sus 10 sobres va a venir por otros 10 en el número 10 nos la vamos a llevar amén porque que mucho abarca poco más fría eso no bendito Jesús así que estamos claro miren ya cayó la primer donación y esto va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo amén y si alguien quiere saber cuánto va que me pregunte a mí porque yo le voy a preguntar a él cuánto él ha dado porque muchas veces los que no dan son los más metidos así es cierto el que no da nada es el que quiere saber todo así que el que quiera saber que le pregunte a mí dejen darle preguntando a los hermanos ahí pregúntenme a mí ¿cómo decía que él? pregunte la sangre de Cristo tiene poder amado hermano si en esta noche ponte de pie si en esta noche necesitas la ayuda de Jesús si necesitas una oración en especial si necesitas que Dios te ayude mire mire esto el señor me decía que todos quieren ayuda pero quiere que la ayuda le llegue ahí donde está muévase 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 en el nombre de Jesús de Nazaret a recibir la ayuda que Dios le quiere dar en esta noche si usted siente en su corazón amado hermano que necesita un milagro sea de salud sea financiero sea algo que le está pidiendo al señor pase aquí al frente y arrebátenlo así se arrebatan los milagros porque cuando yo voy a la casa de Dios yo voy a recibir de Dios o si pide ese amado hermano mire así es que Dios bendice el día martes tuvimos un culto glorioso donde Dios amado hermano derramó una unción poderosa lo invito a pasar a que reciba ayuda de Dios si usted vino a la iglesia a recibir una oración este es el momento aquí mire tenemos derecho al altar tenemos derecho a estar delante de Dios en el nombre de Jesús pase al frente pase en el nombre de Jesús no permita que el Dios vergüenza le robe su bendición no permita amado hermano de que que la vergüenza le aparte el milagro la sangre de Cristo usted es digno usted es digno de recibir de Dios usted es hijo de Dios usted tiene derecho usted tiene derecho hoy el Señor está aquí para darme hoy el Señor está aquí para ayudarme hoy el Señor está aquí para bendecirme hoy el Señor está aquí para ayudarme hoy usted va a recibir la ayuda de Dios hoy usted va a recibir de mi Padre Celestial puede recibir las promesas de mi Padre porque mi Padre es un siempre amén comience a pedirle a mí dígale al Señor dígale al Señor dígale de claro como primicia el milagro de esto de claro que nuestra semana el milagro de esto el milagro de esto por el poder y la autoridad de la palabra hemos tenido este amor cree que las promesas de Dios son siempre amén en el nombre de Jesús no es que tomar la decisión o la carrera que está porque la bendición es esta no es que tomar con el milagro de isso el milagro, más dono el milagro en la palabra bueno yo le creo de claro derr говорить tu corazón para que la miseria sea por el querer de la palabra, hoy te dejamos lleno de amor de Dios en el nombre de Jesús de la sangre, lo declaro a vos como paz en tu corazón alegría, gozo en tu corazón y eterno en el nombre de Jesús Padre, ayúdame fuerza de amor de Dios pasamos toda la vida en tu corazón que Dios te lo difiere que Dios te lo difiere no te lo difiere pero en el nombre de Jesús 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 el amor de Dios se va a recibir la palabra la palabra es el nombre de Dios no, es el nombre de Jesús no 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 Gracias por ver el video.